El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Samuel Gurrión, urgió la armonización de la reforma electoral debido a que habrá elecciones el próximo año. Dijo que el Partido Revolucionario Institucional exhorta a los diputados y diputadas a legislar con responsabilidad. Yo creo que no hay que tenerle miedo al tema de la reelección. No es un tema en el cual hay que envolvernos en la bandera y tirarnos y decir que no hay que reelegirnos. Yo creo que hay que reelegirse. La población, la ciudadanía, ahora tiene en sus manos el poder de decidir. Si un legislador trabajó, cumplió con su trabajo legislativo, cumplió con su trabajo con la sociedad, pues qué bueno que se reelija y que siga ejerciendo su trabajo como diputado. Pero si no cumplió, si es un legislador que no venía a las sesiones, que no iba a los pueblos, lógicamente que si se reelige, pues el pueblo lo va a castigar con el voto. A los que aspiren como candidatos independientes, creo que debe haber un piso parejo. Igual se les debe asignar recursos también. En tanto, la representante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, María de las Nieves Fernández, dijo que no solo se está armonizando la reforma electoral, sino que tiene sus particularidades prioritariamente en temas municipales. No estamos homologando la reforma electoral, sino también estamos adicionando algunas otras cosas que tienen que ver con las diferentes entidades federativas. Si ustedes van, escuchan cuál va a ser la fundamentación de esta reforma electoral, que viene algo que no viene a nivel federal, que es justamente el apartado sexto que estaba en la anterior reforma electoral, va a estar en el libro séptimo acá, porque son diez libros, en el libro séptimo lo que se requiere para usos y costumbres. Por su parte, Irineo Morina Espinosa, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Morena, dijo que este partido busca que como parte de la armonización a la reforma electoral se reduzcan las prerrogativas a los partidos y lo recaudado se destine a programas sociales. Donde hay temas muy importantes que no fueron tocados, como la eliminación del fuero, reducción de prerrogativas, hay que abonarle un poco más a lo que son las reelecciones, porque tenemos que legislar quitándonos el membrete del partido político y quitándonos cualquier aspiración futura que podamos tener nosotros, porque no legislamos para nosotros, legislamos para todos los que compiten. Entonces tenemos que garantizar un terreno parejo que en muchos temas no lo hubo en esa ley que vamos a aprobar. Mientras que el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Carol Antonio Altamirano, dijo que la homologación de la reforma electoral no debe ser a modo de los diputados que aspiren en un futuro a un cargo público, debe ser en beneficio de la entidad oaxaqueña. El tema de las candidaturas comunes que permita formas de asociación de los partidos, que se haya incorporado el tema de las coaliciones, y que finalmente, que en esta ley electoral, por eso estamos de acuerdo, permita diversos mecanismos y que sea el único soberano, el único que decida sea el pueblo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.